Lamentamos informar que el día de ayer, 13 de junio del 2023, falleció el gran maestro y dibujante John Romita a sus 93 años de edad. Conocido por ser uno de los dibujantes más importantes de Spider-Man y quien le dio su diseño clásico al personaje junto con la primera imagen de Mary Jane, siendo considerado este uno de los padres del trepamuros junto con Stan Lee, Jack Kirby y Steve Ditko, esto confirmado a través de las redes sociales de su hijo. Mandamos nuestras más sinceras condolencias y pronta resignación a su familia. En paz descanse, leyenda, siempre serás recordado. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.